Bueno, generalmente el proceso de Harriset se utiliza mucho cuando el equipo está lento, bloqueado, no está trabajando de la forma correcta, esperamos lo reiniciamos un poco acá. Y casi que siempre, o en la mayoría de los casos, se utiliza mucho porque se nos olvidó el pin, el patrón o la contraseña en el equipo. Esto porque generalmente asociamos la cara y debloqueamos el equipo de esta manera. Pero para hacer este proceso de borrado general, el famoso Harriset, el equipo orientador móvil va a dar algunas recomendaciones. La primera y fundamental, vamos a desbloquear un poco este equipo, perdón, es esta patrón, vamos a esperar que inicie. Y esta primera recomendación hay que tenerla en cuenta antes que todo. Y bueno, es la que nos va a permitir después hacer la activación del equipo. Recuerden que el Harriset se dio en dos pasos, una donde se hace el borrado y otra donde se hace la autenticación. En esa autenticación es importantísimo y fundamental recordar la cuenta de correo electrónico. Para este video y este tutorial es prueba orientador móvil arroba gmail punto com. Cada uno pues tendrá su usuario y contraseña correspondiente. Dato adicional, si ustedes cambiaron la contraseña deben esperar tres días para hacer este proceso. Lo segundo para tener en cuenta es la batería. Creo que está al límite, la tenemos a un 56%. La idea es que esté más arriba del 50%. Y tercero, indicarles que toda la información del equipo se va a perder, excepto lo que se encuentre en la SIM card y en la cuenta de Gmail. Y cuarto y importante, por favor, tener un cable de datos. Digamos, en este caso estoy utilizando un cable de datos de Xiaomi. Lo que interesa es que sea totalmente original y bueno, voy a enfocar un poco acá. En esta ocasión, generalmente les recomiendo utilizar un PC, es mucho más fácil. Yo en este caso estoy utilizando un iPad que me está haciendo las veces de conector. Por favor, no sirve cargarlo, sirve es conectarlo. Y la idea es hacer esto, que el equipo, bueno, vamos a bloquearlo. Ahí está totalmente bloqueado, vamos a esperar que muestre carga. Ahí está mostrando, esperamos que haga la carga. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando vamos a proceder a apagar el equipo con Samsung tenemos esta sorpresa. Vamos a mantener la tecla de encendido y sostenido. Cuando la apagamos, bueno, vamos otra vez a hacerlo. Vamos a apagarlo. Automáticamente el equipo no deja porque, pues, se supone que debemos digitar el patrón. Bueno, ese es el que, entre comillas, no recordamos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, vamos a presionar la tecla de volumen abajo y encendido o lateral sostenido hasta que el equipo haga el apagado forzado. Luego, rápidamente, cambiamos a tecla de volumen arriba y encendido. Bueno, hacer ese proceso no es sencillo, es fácil, bueno, no es fácil, perdón. Muchas veces hay que repetirlo una y otra vez hasta que podamos lograr e ingresar. Entonces, vamos a hacer el proceso. Vamos a ver si nos sale en el primer intento y vamos a hacer el apagado. Ahí apagó. Vamos ahora a presionar la tecla de volumen arriba y encendido. Lo que vuelvo y le repito, no es fácil. No es fácil que nos aparezca este método. A veces aparece de una vez. Y ahí ingresó. Bueno, ahí ingresó sin ningún tipo de problema. Luego de eso que hacemos, desconectamos. Ya no necesitamos tener conectado más este cable. Ya ingresó a este método. Bueno, ya después de ingresar a este método, vamos a desplazarnos con la tecla de volumen abajo. Y bueno, ahí nos indica donde dice Wide Data Factory Reset. Indica que toda la información del equipo se va a perder. Voy a tocar acá. Y luego y bajo donde dice Factory Reset. Selecciono con la tecla lateral o encendido para confirmar este borrado. Entonces, ahí ya realizó el borrado. El sistema por defecto me dice Robot System Now. Eso quiere decir que el sistema vuelve a la parte original. Y viene el sistema de autenticación. Recuerden que acá nos va a pedir el usuario de la cuenta Gmail como la contraseña. Y obviamente nos debemos conectar a una red Wi-Fi. En este caso, este equipo no tiene una SIM card. Entonces, por obligación, nos debemos de conectar a esta red. Bueno, ya el equipo nos hizo el borrado. Ya viene la parte, vuelvo y le repito, de la autenticación. Obligatorio conectarnos a una red Wi-Fi. Acá voy a aceptar términos y condiciones. Y me voy a conectar a esta red. Bueno, ya estamos en el sistema de la autenticación. Nos indica que debemos digitar el patrón. Se supone que no lo sabemos. Debo ingresar, lo dice, utilizar una cuenta de Google en su lugar. Bueno, efectivamente estamos utilizando la cuenta que es del equipo prueba orientador móvil arroa gmail.com con su respectiva contraseña. Si a ustedes les aparece eso, que bueno, les va a aparecer ahí, van en muy buen camino. Eso quiere decir si es para un mayor de edad o un menor de edad. Si les indica o les aparece un letrero donde dice, accede con la cuenta del propietario del dispositivo, es por dos cosas. Primero, porque no están utilizando la cuenta correcta. O segundo, porque no esperaron los tres días para el cambio de contraseña. Acá le vamos a dar siguiente. Luego de eso, bueno, dice usar una cuenta nueva o anterior. La nueva quiere decir que la cuenta, en este caso de prueba orientador móvil, desaparece del equipo. Y ustedes pueden utilizar la cuenta que quieran. Y una cuenta anterior, vuelve y se vincula a la cuenta de prueba orientador móvil. Vale, en cuenta anterior, quiero que vuelva y se vincula al equipo por completo. Acá le doy no copiar. Y le doy acá siguiente. Quiero que se siga configurando por completo. Y acá me pido una copia de seguridad que no se la voy a hacer. Vamos acá a aceptar términos y condiciones. Acá omitir, saltar de todos modos. Acá también omitir. Omitir. Y voy a quitar esto para que no me haga ningún tipo de sincronización. Acá también voy a quitar todo esto y voy a darle siguiente. Omitir. Y ya el equipo quedaría listo, borrado de fábrica. Ahí está. Sin ningún tipo de información. Esperemos que cargue. Ya quedaría el equipo totalmente borrado de fábrica. Sin ningún tipo de información. Como no. Y ya el equipo quedaría listo, borrado de fábrica. Y ya el equipo quedaría listo, borrado de fábrica. Y ya el equipo quedaría listo, borrado de fábrica. Y ya el equipo quedaría listo, borrado de fábrica. Y ya el equipo quedaría listo, borrado de fábrica. Y ya el equipo quedaría listo, borrado de fábrica. Y ya el equipo quedaría listo, borrado de fábrica. Y ya el equipo quedaría listo, borrado de fábrica. Y ya el equipo quedaría listo, borrado de fábrica. Y ya el equipo quedaría listo, borrado de fábrica.